bueno mis estimados acuatólogos bueno estoy muriendo calor estamos yo creo que como a 200 grados no se creen como a 30 que a lo mejor para algunos de ustedes eso no es mucho calor pero para mí si no estoy acostumbrado entonces no me van a decir cosas el punto es que y eso no tiene nada que ver con el vídeo pero en el vídeo de hoy vamos a hablar de esto me regalaron un no break ya habíamos hablado de esto en nuestro vídeo de la oxigenación de los acuarios como pueden ver bueno ups esto significa que tiene una batería y si se fijan aquí dice battery backup entonces ya éste lo cargue se tardó bastantito en cargar donde pues la pila tiene bastante capacidad obviamente tiene una capacidad de carga y dependiendo de esa carga pues es cuanto más bien dependiendo de que le pongas es el consumo que tiene y por lo tanto cuánto va a durar entonces ahorita pues ya es de noche prendí los acuarios solamente para este experimento están un poco sucios por favor no diga nada si de hecho todo esto va a cambiar muy próximamente hace poco vieron que puse un una pregunta de qué querían que hiciéramos con el acuario grande y dijeron que peces chicos allá y peces chicos entonces pronto vamos a hacer un extreme makeover de todo esto bueno el punto de todo esto es aquí tengo una bomba de aire que alimenta estos dos acuarios ahí se puede ver este solamente tiene una bomba de aire y éste tiene una cascada y la bomba lo que vamos a hacer es esto voy a conectar esa bomba de aire aquí en la parte de protección y voy a grabar la hora en la que lo hago ahí se ve la computadora con la hora y vamos a ver cuánto duraría este ups quiero dar las gracias a mi suegro que fue el que me regaló este ups y gracias a él es posible hacer este vídeo entonces bueno voy a poner esto en pausa en lo que conectó todo listo ya está aquí conectada la bomba de aire que está abajo la tuve que mover pero ahí se ve donde se mueve la bomba cuando jalo el cable y aquí está funcionando normal ahora se supone que esto es pues es el ups aquí tengo dos opciones uno fingir la falla de energía eléctrica apagando ese pero también va a pagar las lámparas y vamos a batallar para verlo pero vamos así que lo que creo que voy a hacer es desconectar el cable del ups como sólo tengo una mano bueno vamos a intentarlo a ver si puedo y vamos a ver si funciona no si no funciona pues nada más voy a hacer el ridículo no se van a tener que esperar listo ya lo desconecté aquí está desconectado pueden ver este el cable es una sola pieza que viene a dar aquí la bomba sigue conectada y ahí está sigue sacando aire y son las 11 36 pm vamos a ver cuánto pues duraría esto no está pitando porque hay falla eléctrica es para que sepamos que hay un corto eléctrico pero pues en este caso pues tú ya sabrías no se hubiera apagado todo entonces ahorita vamos a seguir esperando voy a estarle dando una vuelta cada 10 minutos porque estoy haciendo varias cosas aquí en la casa y nos vamos a dar cuenta de cuando de cuánto tiempo se va a tardar esto en acabarse pero por lo pronto ya pusimos la hora y ya vamos a ver por lo pronto ahorita aunque está pitando y a lo mejor en la noche eso no estaría chido pues seguiría nuestros peces con aire unos minutos vamos a darnos la vuelta en unos días y bueno vamos llegando a la marca de los 10 minutos sigue desconectado sigue conectada la bomba y sigue saliendo burbujas de aire de los dos acuarios en este tema se ve que se mueve la superficie pero bueno eso cambiará pronto entonces bueno al momento van 10 minutos si fuera una falla eléctrica de 15 minutos en un acuario que realmente necesita para sobrevivir ah bueno pita eso no es tan agradable pero bueno si fueras brandon probablemente dirías bueno pues lo abro y corto la bocina las personas normales pues déjenla como les decía una falla de 15 minutos fácilmente los 10 minutos que ya llevamos pueden hacer que tus peces incrementen mucho las probabilidades de sobrevivir ya que pues solamente estarían sin oxígeno 5 minutos vamos a pasar a esperar a ver el siguiente tiempo bueno llegamos a la marca de los 20 minutos esta madre sigue pitando y seguimos con burbujas entonces por lo pronto ya tu acuario hubiera podido sobrevivir tal vez media hora vamos a darle otros 10 minutos vamos a ver si llega ya a la media hora honestamente al principio planeaba llevar esto hasta que la pila fallara pero ya me está dando sueño entonces vamos a ver que pasa primero me quedo yo dormido o se acaba la pila sigue desconectado no me vayan a creer que les estoy haciendo trampa y bueno pues seguimos y bueno con esto pasamos a los siguientes 10 minutos me parece que ya vamos a media hora el equipo sigue desconectado la bomba sigue y sigue funcionando entonces ya 30 minutos de tiempo de adicional para nuestros peces o sea hasta ahorita vamos bien vamos a ver este si llegamos a la marca de los 40 hace ratito les comenté y realmente lo mantengo en que yo quería quedarme hasta que esto fallara pero yo creo que ya es tarde y vamos a quedarnos solamente hasta la marca de la hora suponiendo que no falle para la hora si antes falla pues se termina el video y listo otros 10 minutos llegamos a 40 y todo esto sigue funcionando recuerden solamente estamos hablando de la bomba de aire los focos y todo eso está ahorita conectado a otra fuente de luz ¿por qué? porque en el caso de un apagón solamente nos interesa que nuestros peces tengan oxígeno o en el caso de que sea invierno el calentador pero pues con una prendida del calentador se nos van a morir los peces o al menos con este UPS no es suficiente para un calentador pero si es suficiente para mantener al menos la bomba irradora de dos salidas que yo tengo durante 40 minutos vamos a ver ahí sigue sigue pitando porque pues ya no quiere porque nos está avisando y sigue desconectado entonces vamos a ver otros 10 minutos a ver qué pasa bueno y con esto llegamos a la marca de los 50 minutos ya tiene 50 minutos alimentando esta cosa el acuario entonces pues hasta ahorita sería un alivio digo a lo mejor algunos de ustedes van a decir es que el filtro no sé qué pero pues mantener el acuario oxigenado como quiera es un reto que esto se está logrando digo este modelo en específico no sé cuánto cuesta pero pues ahí está o sea sí sí podría ser que si tienes peces caros y le has invertido bastante a mantenerlos y a tenerlos ya a tu acuario y si sigues nuestro consejo de siempre tener un filtro esponja en alguna parte de tu acuario para tener uno ciclado y todo pues fácilmente puedes tener esto y lo puedes mantener y te puede ayudar en una emergencia a salvar tu acuario estas cosas no son baratas pero como quiera pues es un parote vamos a ver si llegamos a la marca de una hora y como les dije pues en una hora cortamos el video y bueno mis estimados acuatólogos llegamos a la marca de una hora de nuevo desconectado todo en orden es impresionante o sea creí que iba a durar unos 15 20 minutos jamás creí que una hora obviamente y les repito lo que la cantidad de tiempo que va a durar va a depender del consumo entonces en este caso pues por lo visto la bomba no consume tanto como para que se acabar la batería en una hora y bueno yo quisiera tener la energía de seguir con este experimento pero la verdad ya es muy tarde y mañana tengo que trabajar entonces vamos a pasar a la conclusión y bueno mis estimados acuatólogos ya pudieron ver que efectivamente funcionó duró una hora duró más que yo este me durmió el el no break aunque eso de las alarmas si está un poco complicado entonces si consiguen un UPS o un no break pues revisen revisen que si se puede desactivar la alarma porque si no yo creo que no hubiera podido dormir en una situación normal aunque bueno pues obviamente este vas a preferir eso a que se te muera todo tu acuario entonces ya pudimos demostrar que si funciona que si es una opción factible espero este video les haya gustado recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video chau chau ¡Gracias!